Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragonz, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragonz Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 22 de octubre de 2018 y vamos por el programa número 371. ¡Dentro música! ¡Dentro música! Así es, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos oigas, porque hoy son las 23.52 cuando me pongo a grabar el programa. Es decir, que el programa de lunes ya sale en la madrugada del martes. Pero bueno, yo fiel a mi compromiso de haceros un podcast diario, como todavía no me ha costado, mi jornada del lunes todavía sigue pendiente, así que todavía es lunes. Así que posiblemente cuando estés escuchando esto, tendrás en tu reproductor de audio, tendrás dos programas, a falta de uno, para escucharte seguidos. Bien, el programa de hoy se lo quiero dedicar a José Miguel Mora Casasola, de Costa Rica, ni más ni menos, que es el nuevo miembro de la comunidad Dragonz. Ahora sí que ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad que ya conoces, José Miguel. Ya sabes, más de 500 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto, casi 40 cursos, más de 40 libros para descargar la comunidad privada, los descuentos exclusivos en material, etcétera, etcétera. Ya te he unido al grupo que tenemos en WhatsApp, donde voy subiendo todas las novedades y cosas exclusivas. Y de lo que te he contado en el vídeo de presentación, no cuentes nada, que es un secreto todavía. Ya sabéis que yo no paro de crear cosas y no paro de hacer cosas para los miembros de la comunidad marcial, para los miembros de Dragonz, y bueno, para todo el mundo en general, pero con mucha más exclusividad para todo ese grupo de artistas marciales y apasionados de las artes marciales que confían en mí y me apoyan. Hoy salimos muy tarde, como la semana pasada también volvimos a salir tarde. ¿Por qué? Ya siendo casi martes, bueno, pues he estado trabajando todo el día para poner la máquina a punto, ahora que mi padre ya está en casa, y no he parado apenas en todo el día, bueno, casi ni para comer. He parado para comer, me he ido corriendo a entrenar, porque ya sabéis que tengo mi compromiso con el entrenamiento y he preparado a toda pastilla las entregas que tenían que llegar. Incluso me he tenido que ir a la agencia de transportes después de que ya había venido el repartidor a recoger para que se llevara más pedidos. Ya sabéis que he tenido un montón de trabajo atrasado y espero que en dos días sin dormir me ponga actualizado. Así que estamos en ello, chicos, estamos en ello. No os preocupéis, que van a ser un par de días de locura, pero ya estamos al ritmo y la semana que viene ya empezamos a subir más contenidos nuevos a la web, más artículos al blog, nuevos libros para descargar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en la Comunidad Dragon ya vamos por la lección número 5 del curso de Antibullying para padres. Lección 5, madre mía. Ya vamos por la mitad de los cursos y se me han pasado volando. Menudo trabajazo se está pegando, por cierto, el señor Álvaro Umpiérrez, Canela Fina. No os lo perdáis, porque a partir de esta lección en el curso de Antibullying viene lo bueno hasta ahora. Ha estado explicando las bases y cómo trabajar y a partir de ahora va a empezar a contar ejemplos, experiencias personales y cosas, así que la verdad es que están muy, muy interesantes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa del lunes? Tengo un montón de noticias, pero las voy a dejar para el programa de mañana. Hoy quiero hablaros de los contenidos de la revista de este mes, que como todo ha ido saliendo tarde, pues en la revista no iba a ser menos. Pero ya sabéis que todos los meses dedico un programa a comentar los contenidos de la revista porque siento pasión por la revista y creo que el contenido lo merece. Así que, si me lo permitís, una vez que ya he hecho la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. Bueno, y tal como os comentaba hace un momentito, hoy nos toca contaros los contenidos de la revista de este mes. Ya sé que lo saco tarde, que estamos a día 22 o 23, ya he perdido la cuenta. Pero bueno, como la revista está saliendo tarde, pues ya vamos tarde con todo. Así que, la revista de este mes la comentamos hoy. Para los que no la hayáis cogido, pues todavía la podéis comprar vía online o suscribiros a la comunidad Dragon, que la veis en digital o que os la enviemos por correo a casa, como queráis. Porque es un pedazo de revista la que tenemos este mes espectacular. Os cuento un poquito lo que tenemos en portada. Tenemos a Ramón Pinilla, que es instructor de Junfan Jikun Do y además de Jikun Do Concepts, es decir, de las dos líneas de Jikun Do que existen. La que hacía Dani lo santo y la que hacían los otros alumnos de Bruce Lee, más o menos, a grosso modo. Tiene un reportaje de 8 o 9 páginas que es auténticamente espectacular, porque nos cuenta un poco toda su trayectoria y todas sus vivencias y nosotros que somos un poco boayeres de las artes marciales, pues nos gusta verlo. También tenemos un reportaje del Shifu Francisco Javier Hernández sobre el aspecto marcial del Tai Chi y del Nei Kung en general, de las artes marciales internas, que estamos muy acostumbrados a que solo las practican los viejecitos en los parques y realmente son muy poderosas las artes marciales. El gran Adolfo Pérez, exdirector y fundador de la revista Décimo Dan y exdirector de las primeras épocas de Toyo, nos trae un reportaje sobre cómo romper los límites de nuestro progreso, cómo mejorar nuestra resistencia, nuestra potencia, nuestra velocidad cuando ya estamos estancados. Un reportaje muy, muy bueno también. Fran Zambrana nos trae el reportaje más sexy de la revista que es la historia de Ronda Rousey. Mucha gente... ¿Cómo? Qué buena está Ronda Rousey. Pero bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí en mi podcast? ¿Qué te pasa, tío? Que llevamos hablando un rato. No, no, es que está raro que no, a ver si llevamos hablando un rato bastante largo, ¿no? O sea, llevamos hablando... Claro, tú no te has dado cuenta que ahora el antes es el después y ahora el después es el antes. Esto es como memento, tío. Ahora yo estoy hablando contigo y claro, salgo porque Ronda Rousey es un tema que me interesa siempre. ¿Entiendes? Ahora el antes es el después, hoy es mañana, mañana Dios dirá. y bueno, pues ahí estamos, en este espacio. Bueno, bueno, bueno. Queridos amigos, queridos amigos oyentes, con todos vosotros, Juan Chisly, aquí con nosotros en el programa. Gracias, Ludo. Ya no sé cuántas veces he saludado ahora mismo. Sí, mira, os voy a hacer un resumen rápido de nuestro viaje en el tiempo. Ah, claro. Ahora es que antes y por lo tanto, claro. Claro, la gente no sabe nada. Este es el programa del lunes, ¿vale? Entonces, hoy lunes, como os he contado, no me ha dado tiempo a grabar hasta muy tarde. Y tan tarde que al final no he grabado el programa del lunes y antes he grabado el programa del martes pudiendo contar con nuestro querido amigo Juan Chisly que hacía mucho tiempo que no grabábamos con él. Pero, a falta de de retorcer y rizar un poco más el rizo, hemos tenido que grabar el programa de mañana dos veces. Porque la primera vez no hemos grabado el audio. Y entonces, después ya, ahora mismo son las... Es ya muy tarde, no sé. ¿Qué era eso? Las dos menos diez. Las dos menos diez de la mañana. Sí. He empezado a grabar este programa a las once y pico de la noche y ahora son casi las dos de la mañana. O sea, esto ha sido un bucle espacio-tiempo tremendo. Total, total. Porque, claro, ahora este programa... Porque esto es interesantísimo, en realidad. Porque esto ya lo hemos explicado antes, pero sin embargo va a ser después. Sí. La primera explicación es esta. Sí. Después de haber dado tantas. Sí. Es increíble. Porque ahora, esto es como una película de Christopher Nolan, te lo digo en serio. Porque ahora, cuando esto lo ordenes espacio-temporal, porque, claro, lo hemos hecho a contratiempo. Entonces, claro, estamos haciendo como Star Wars. Primero grabamos el episodio... Es un pedazo de experimento, porque luego cuando no se oiga, claro, los voy a oír al revés. Entonces, lo último será el primero en el reino de los cielos. Jesús, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues a ver, a ver, porque, claro, ahora tenemos la energía del último cuando es el primero. Qué misterio. Sí, sí, bueno, pues la cosa está en que cuando he terminado de grabar los otros, Juanchis me ha dicho, tío, me lo estoy pasando tan bien, echaba tanto de menos esto, que me apunto a otro más. Digo, pues claro. Eso lo diré el día siguiente. Eso lo dirás mañana. Aunque lo dije hace un momento. Bueno, pues, me encanta. Bueno, y ya después de este pequeño break, lo que os contaba. Nuestro amigo, Fran Zambrana, el becario, ya no becario, ya todo un pro, nos trae un reportaje sobre la historia de Ronda Rousey, que fue la mujer que revolucionó las MMA, realmente. Y la única mujer que ha conseguido lo, o la única mujer, no, realmente, el único ser humano que ha sido campeón en la WWE y en la UFC. O sea, tiene los cinturones del Pro Wrestling y de las MMA. O sea, es la única persona en el mundo que ha ganado en las dos ligas. Ya, bueno, hasta que Conor McGregor se pique y se pase al Pro Wrestling. No, sí, además, como están pasando las cosas de la UFC, cada vez parece más un... cada vez está pareciendo se pasa al Pro Wrestling. Por todo, con el último combate de McGregor, aunque ya lo he dicho antes. Pero claro, no sé si cuando se borró y después, pues ya no sé ni lo que estoy diciendo. Es que ha sido muy heavy. La odisea de hoy que hemos tenido para grabar este programa, pues ya fijaros, acaba con un viaje en el tiempo. Efectivamente, pero volviendo al tema de McGregor, efectivamente, no estaría mal que acabara siendo detrás yo. Tengo que discrepar un poco, entiendo que es un récord, pero bueno, no sé qué factores realmente determinan que seas ganadora de Groesley, ya que evidentemente el hecho de cómo pelees no tiene que ver. Bueno, quiero decir, supongo que no estoy haciendo spoilers en ninguna gran medida cuando hablamos de que las peleas del Groesley son, pues, coreografías, está claro que tiene que tener mucho mérito que los guionistas te pongan de campeona. Exactamente, quiero decir que esta tía ha sido contratada como la reina en el definitivo, que ha llegado, que luego volverá a perder, pero no pasa nada, ya vendrá la hija de Jusco a volver a sacar la situación adelante, quiero decir, se ha metido en el mundo de la interpretación, Ronda Rousey, bueno, peleó muy bien y no ganó de casualidad ninguna de las veces, yo creo que es una gran luchadora, pero bueno, ha tenido un final un poco duro en la UFC, ya se había planteado retirarse antes, pero luego, claro, después de esa patada en la cabeza, no, la patada en la cabeza fue antes, luego con la que le dio a la Núñez esta fue terrible y se pasaba una transición que bueno, yo, en fin, no lo veo igual, pero mira, perfecto, ahí está, es la reina y para mí es la reina, es un bello, es que me encanta esta mujer, me encanta. Pues te va a encantar el reportaje que tenemos este mes que lo hemos partido en dos, ahora vamos a ir avanzando página a página y yo voy contando un poquito y tú vas dando tu opinión de lo que vas viendo. Más cositas que tenemos en portada, el fantástico reportaje de Iván Fernández Ronin del cual hablaremos mañana en el programa que ya hemos grabado de las estrellas que no llegaron a brillar en el cine marcial. También otro reportaje muy chulo que ha escrito un tal Nacho Serapio que es ¿Cómo prepararse para un torneo en tres meses? Nacho Serapio. Enfocado para artistas marciales autodidactas y para artistas marciales novatos. Y luego también un pequeño reportaje sobre la Copa de España de Kempo rumbo al Mundial. Bien, pasamos de página, nos encontramos la publicidad de la Comunidad Dragón que no os voy a repetir porque ya la tenéis bastante clara. Tenemos a Felipe Alves, campeón mundial en 2016 en la WKC y en WAC anunciando buen material. Tenemos también otro anuncio del Open Barbanza 4 que se va a hacer el 24 de noviembre en el pabellón Afeiteira en Ribeira, La Coruña que llevas Juanchis vive allí en Galicia. Esto está en Galicia pero Galicia es grande y también se tarda en llegar desde donde él vive aquí. Pero lleva cuatro años, lleva cuatro ediciones diciendo que se va a pasar por el campeonato a verme. Incluso en un par de ediciones decía hasta que iba a pelear y todo. Sí, sí, lo decía. Es verdad. Y ahora lo pienso porque pienso muchas cosas raras en general pero mira una cosa. Hace poco te recuerdo que conocí a los chicos de los organizadores cuando estaba en Madrid. ¿Te acuerdas? Que estuvimos a hacer que era Lope. Bueno, no me acuerdo. Pero estaban allí que habían venido súper mazos. Me cayeron muy bien. Tengo otra razón a mayores para pasarme por allí y demostrar mis habilidades marciales si es necesario. Así que sí, me apunto y lo recomiendo porque bueno, si bien no lo he podido visitar nunca todavía, efectivamente los organizadores sabían, parece que sabían mucho lo que se traen. De hecho, iban a otra competición ellos, ¿verdad? ¿No es algo así? Sí, competición o examen o algo. Ah, examen, examen, examen. Sí, sí, sí. O sea, que seguro le salió... ¿Qué tal? ¿Sabes algo? Si le salió bien, eran, ¿sabes? Sí, son unos cracks. Son unos cracks, claro. Son unos cracks. Pues nada, sí, sí, claro. Muy recomendable. ¿Y este? Bueno, pasamos a la siguiente portada. Este es Ramón Pinilla en el índice. Este es el índice de la revista después de la portada y pasamos a la editorial. En la editorial está aquí mi padre. Le he puesto una fotito porque el hombre se lo ha ganado. Ha pasado 60 días en el hospital y bueno, os voy a leer un poquito de lo que pongo en la editorial. ¿Qué os puedo decir de tal palo tal astilla? Como los oyentes del podcast y miembros de la comunidad Dragon sabéis, este ha sido un mes duro para mí. Muchas horas en el hospital que me han impedido llevar el ritmo habitual de publicación de los contenidos pero afortunadamente mi padre está recuperándose y posiblemente cuando leáis estas líneas ya esté en casa. Una editorial premoritoria pues este domingo pasado ya nos le han traído a casa. Ahora toca recuperar el tiempo perdido y ponerse al día. A pesar de todo ello este mes y medio hasta que ha acabado la revista ha dado para mucho continuamos grabando vídeos para el próximo ciclo de cursos asistiendo a eventos y he comenzado definitivamente otro reto de los 100 días donde a fecha de escribir esto he bajado ya casi 9 kilos y a fecha de leerlo ya los he bajado sobradamente. Demasiadas horas delante del ordenador nunca es tarde para empezar así que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y si es tratar de hacer lo que te hace feliz mucho mejor. Evidentemente las cosas no se hacen de la noche a la mañana pero piensa esto ¿cuán cerca estarías dentro de 100 días de alcanzar tu meta si hubieras empezado hoy? Es decir si hace 100 días te hubieras trazado un plan una estructura de trabajo y unos horarios ¿no serías hoy una versión mejorada de ti mismo? Pues a eso es a lo que me refiero nadie ha dicho que sea fácil que no requiera esfuerzo lo que te digo es que merece la pena cuando te mires al espejo y veas a esa persona que siempre soñaste llegar a ser nunca es tarde recuérdalo tan solo tienes que empezar un camino se empieza recorriendo con un simple primer paso un edificio se comienza a edificar poniendo el primer ladillo siempre hay un principio para todo y quizás el principio que lo cambie todo para ti sea leer esta editorial porque tú puedes así que lucha contra la pereza y sé tu mejor versión Maravilloso maravilloso estoy totalmente de acuerdo y apuntar que entre 100 días que son 3 meses y poco 3 meses y 10 días para que te dejas ahí de margen por si fallas alguno y demás o sea se pasan volando a mí de verdad que estos 40 o 50 días que llevo ya se me han pasado volando o más cositas que hay en la editorial pues hacemos una mención a nuestro compañero Iván Fernández Ronin que lo está petando en internet con su libro Bruce Plotation muy grande número uno de ventas en Amazon nos comentamos comentamos también algunos de los de los cursos que estamos grabando para el próximo ciclo de cursos comentamos que el 18 de noviembre hay un campeonato que organiza nuestro amigo Alfredo López y su hermano Alberto de Lima Lama Natural System y patrocinados por la revista Espíritu Guerrero ya sabéis y por nosotros por supuesto hacen el campeonato Espíritu Guerrero International Championship lo hacen el domingo 18 y el sábado 17 hacen una convención de Lima Lama internacional que va a estar muy bien también os comentamos que estuvimos en la Japan Weekend con nuestro amigo Sandanko del podcast MMA Adictos y además estuvimos viendo a la bella japonesa Hana Kimura hacer unas espectaculares llaves de pro wrestling precisamente de lo que hablábamos con nuestra amiga Ronda que bueno impresionante verlo en directo estoy buscando aquí a Hana Kimura a ver quién es y tal efectivamente hay algunos hay algunos movimientos de pro wrestling que bueno efectivamente pues para coreografías pero Hana Kimura has dicho ¿cómo has dicho? Hana Kimura Hana Kimura con dos vale pues eso y tiene movimientos muy interesantes eso ostras que bellezón ah sí sí ya sé efectivamente que ha hecho sí sí le tengo visto algún combate de estos narrados por Héctor del Mar otro grande que bellezón que mujer que maravilla pues sí me voy a hacer fan sí sí y luego tenemos alguna otra noticia más pero nos la nos la vamos a saltar porque son un montón de páginas y el nuestro tiempo es limitado y más cuando llevamos aquí ya nuestro bucle espacio-tiempo que vamos a acabar no sé a qué no sé a qué horas vamos a acabar al principio mucho al principio vamos a acabar al principio sí luego tenemos tenemos aquí en la siguiente página el mundial de Kaiu Kenbo donde ya veo el primer gazapo de la revista del mes ¿ah, sí? sí, sí sale el logotipo de la de WAMI de la Federación World Amateur Martial International cuando tenía que salir el logotipo de Kaiu Kenbo la cagamos la pata gajes del oficio pero bueno cosas podía ser peor podía ser peor podía estar lloviendo ya, ya, ya en este campeonato del mundo que es bueno ha sido una auténtica gira que realizó la maestra Cristina Álvarez con la gente de su organización y han tenido un montón de buenos resultados Cristina Álvarez Juan Antonio Martínez Juan Manzano Isabel Martínez han arrasado en el campeonato mundial de Kaiu Kenbo y luego además fueron al 23 campeonato mundial de Kenpo organizado por nuestro querido gran amigo el gran maestro Jeff Spickman ahí está hablamos de él antes que después efectivamente con una asistencia de más de 800 competidores o sea que muy bien ahí ahí es nada oye pues luego luego también como noticias también el maestro Joaquín Valera también patrocinador de la revista nos ha traído otro reportaje de otro mundial en Estados Unidos el Marcial Arts Champions Challenge de 2018 que se hizo en la ciudad de Lappert en Detroit Estados Unidos y bueno pues nos cuenta un poquito de su aventura además se llevó una Dragon Magazine ¿qué es eso? una cara de Chuck Norris es la revista Dragon Magazine en la que salía Chuck Norris la cara de Chuck Norris es el semblante Chuck Norris es inconfundible ¿verdad? es inconfundible efectivamente ¿sabes? no te es un mirada clavada es verdad al final van a ser verdad ¿qué es esa carita? esa carita con esa media es que realmente hay una imagen que define a Chuck Norris tiene que ser esa madre más duro que un clavo en un ataúd o sea digno merecedor de todos los chistes sí sí dime no no perdona no te quería cortar pero que no sé si lo hablaste ya porque como antes es después y todo eso muy interesante me parece la propuesta de Adolfo Pérez me interesa mucho sí porque la verdad es que Adolfo Pérez siempre ha ilustrado toda nuestra vida con sus artículos sobre todo orientados al entrenamiento y es muy guay ¿has hablado de él ya? ¿o vas a hablar? vamos 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 a ello esto será un poco un poco la editorial pasamos por el reportaje de Ramón Pinilla eterno aprendiz se llama a sí mismo con mucha humildad y bueno pues en un reportaje con un montón de fotos chulas y fotos históricas con con Dani Losanto con Tip Taquet con Eric Paulson con las leyendas más gordas y eso que era Jit Kune Do esto es Jit Kune Do o Silas o que nadie hay un rollo Silas en plan sí es otro de los es otro de los alumnos de no recuerdo exactamente el nombre de este de este maestro de Cali pero es de la línea de Dani Losantos que Dani Losantos siempre enseñaba dentro de su academia enseña un montón de artes marciales pero todas bajo el prisma de los conceptos de Jit Kune Do sí es cierto y además tengo una duda categórica que me gustaría plantearte a ver si la sabes tú o se puede resolver porque en realidad el concepto Cali en el Jit Kune Do fue una aplicación de Dani Losanto que no la contempló Blue Lee en su momento que por otro lado por ejemplo me sorprende que no maneja ni Lunchaku teniendo en cuenta que fue el arma el arma más simbólica de Bruce Lee ¿no? Tomas Isma sí pues Dani Losantos no enseña Jit Kune Do como Jit Kune Do claro porque para él tal como se lo enseñó Bruce Lee y así lo transmite Jit Kune Do es personal de cada uno son principios son conceptos son preceptos entonces él en su escuela enseña sus artes marciales las que él ha aprendido de un montón de sitios pero las enseña aplicando los conceptos del Jit Kune Do claro claro pero es que además eso claro cualquiera que haya leído el Tao del Jit Kune Do sabe que una de las razones principales de existir del Jit Kune Do es que solo vale para Bruce Lee en el sentido en el que él la conció para sí mismo en realidad el mensaje profundo de ese Tao es que cada uno debe construir su propio Kung Fu vamos a decirlo así suena un poco chunger pero es la verdad llega un momento en el que avanzas tanto en el cambio de las artes marciales que inevitablemente acabas desarrollando tu estilo tu estilo que solo sirve para ti tu constitución tu personalidad tu forma de ser tus ventajas tus inconvenientes y es un poco claro de ser al precepto el Jit Kune Do un poco o estoy explicando no no está perfecto perfectamente explicado claro claro entonces bueno guay pues mira me interesa también pues después de este reportaje tenemos a la chica que cambió el deporte femenino que a mí la introducción del artículo de Fran vamos a leerla y poquito más Ronda Rousey ha cambiado el deporte femenino para siempre debutó como campeona en la UFC por primera vez en la historia batió récords de todo tipo y se hizo un hueco en el corazón de los aficionados sin embargo también ostenta una emocionante historia a sus espaldas que hoy será repasada he perdido torneos he perdido amistades he perdido a mi padre sé que puedo superar cualquier dificultad sé que me puedo recomponer cuando las cosas están en su peor momento no tengo miedo de perder todo mi dinero ni de perder mi carrera porque sé que he vivido hasta en mi coche y he podido salir adelante una vez que has conquistado las peores cosas no tienes por qué temer lo desconocido te has convertido en una persona a prueba de todo y con esta introducción ya os podéis imaginar la clase de espíritu que desarrolló esta mujer para llegar a donde ha llegado y Rousy tuve que dormir en un coche tío sí durante un tiempo no tenía tan de jovenismo no me cuesta en este coche ¿no? pues sí y mira como está ahora ya te digo tope total oh yeah que saca que bellezón que agresiva es como Sharon Stone pero 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 terminator ¿sabes? me parece súper sexista sí sí además las fotos que ilustra la portada vamos la portada de este reportaje es de que ha estado trabajando como imagen de L'Oreal o de Lancome o de Pantem de Pantem de Pantem claro mírala el pelazo Pelo Pantem acabará así si tiene Pelo Pantem y el resto también lo tiene Pantem pero seguro pero bueno que está haciendo su transición al mundo del espectáculo y de vez lo hace bien muy bien también yinakara ¿no? no sé cuál es no sé qué es lo que hace ahora con su vida está luchando sigue luchando yinakara están haciendo cine y luchando y este reportaje de Ronda Rousey lo hemos partido en dos así que porque era muy largo así que el mes que viene tendremos más Ronda ole me encanta Ronda Rousey tenemos tenemos también en la revista continuamos avanzando página 26 27 póster central en la 25 y 28 tenemos a a Ramón Pinilla en el póster y y en la 26 27 tenemos un póster central del campeonato de la Copa del Mundo de Artes Marciales que organiza la World Martial Combat Federation que se va a realizar del 2 al 4 de noviembre en Malta y en el cual si todo va bien pues yo iré para allá a hacer un buen reportaje para la revista y lo mismo me ato me pongo la manta a la cabeza en algo que suele decir y me echo ahí a competir a pelear un poquito ya veremos que guay tío te vas a mal si veo que son muy grandes si veo que son muy grandes no me meto te refieres está bien porque vas con excusa entiendes y luego si ves que el agua está tembada pues ya te lanzas y si no ves muy mal pues nada si me dejan me voy a meter lo que pasa claro voy con los gastos pagados para hacer un reportaje del evento entonces si estoy peleando no estoy haciendo reportaje hay que ver hay que ver cómo va la cosa bien luego tenemos el reportaje que hemos comentado del aspecto marcial del Nei Kung que es la cuarta parte de estos artículos que nos ha traído el Sifu Javier Hernández y con este reportaje terminamos terminamos esta saga de cuatro reportajes sobre el Wei Chen que bueno pues que han estado muy bien y el mes que viene continuamos con con nuevos reportajes ya os no voy a hacer spoiler de lo que van a ir el mes que viene pero a los amantes de las artes marciales chinas estoy seguro que os van a encantar los nuevos reportajes ¿qué más tenemos aquí? ah sí tres meses para competir consejos para autodidactas es más interesante sí sí este este reportaje estuve hice un especial el miércoles pasado y estuvimos hablando de pues un poco de los contenidos de este reportaje en concreto porque me parecía muy interesante para para la gente pues que nunca ha ido a una competición o que tienen poco tiempo para prepararse y bueno en esta primera parte de este reportaje esta es la segunda parte de los consejos para autodidactas pero es la primera de de cómo competir de de cómo prepararte en tres meses en esta primera parte hacemos un acercamiento un poco más teórico al tema y luego ya el próximo mes también continúa este reportaje y ya hablaremos más de cómo estructurar en sí ya los entrenamientos en base a a los objetivos y pasamos al reportaje de Adolfo Pérez rompe los límites de tu progreso vamos a leer cuatro cuatro títulos en negrita pues bueno lo primero la introducción que dice así cuando ejercitamos un músculo da igual el modo en que lo hagamos o el aparato que utilicemos pues los resultados dependerán básicamente de las repeticiones y la duración más o menos prolongada del ejercicio de este modo los valores conseguidos basados en esfuerzos intensos y numerosas repeticiones por ejemplo un entrenamiento de fin de semana decaen en cuanto disminuimos las horas de entrenamiento cosa que no ocurre al menos en la misma medida cuando el entrenamiento es menos intenso y prolongado siguientes titulares que nos da el reportaje hay que dar tiempo al cuerpo a que se adapte luego nos cuenta lo que limita nuestro progreso luego en otro apartado nos habla del oxígeno luego lo divide el reportaje en otra parte que es lo que ocurre durante el ejercicio ya sea ejercicio de larga duración ejercicios intensos de corta duración y entrenamiento de resistencia anaeróbica pues mira me parece de lo más interesante estoy deseando leerlo porque bueno a los conferés es otro de los grandes clásicos que han llevado todos estos años ilustrándonos sobre cómo entrenar y el que no ha sido de los consejos de un modo u otro y una época en la que no ha gustado mucho los consejos el que no tenga un libro de oro de las artes marciales en su casa no se considera artista marcial estoy totalmente de acuerdo contigo no se considera un artista marcial de vamos ya sea ya sea el libro de oro del ninja el libro de oro del kung fu el libro de oro de las patadas el libro de oro de la preparación física el libro de oro de la elasticidad algún libro de oro de esos tienes que tener en casa si no eres un artista marcial sin condiciones exactamente y el que no aproba uno de los consejos de entrenamiento por ejemplo cuando está en el correo del lector como lo de correr con las tiraciones movidas así también no tiene el nivel el otro día el otro día estuve hablando con Alberto Barberá no sé si sabes quién es sí es un youtuber sí 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 sé quién es sé quién es tengo opiniones encontradas pero bien es muy majo es muy majo y es tal como le ves en los vídeos estuvimos hablando para futuras colaboraciones así que cuidado con lo que vas a decir y me comentaba estuvimos hablando de la revista y me acordé mucho de ti porque le comenté que el famoso César León del correo del lector era Javier Hernández ah no lo sabía escritor para la revista y oh dios mío en serio de verdad yo le escribí yo le escribí me respondió me puse en práctica sabes o sea totalmente eso lo certifica eso para mí es un certificado vamos marcial más potente que dice el copón ya se ha ganado ya se ha ganado tu respeto compraba la doyo y escribía el correo de hecho mi respeto como artista marcial no tiene ningún tipo de duda me tiré viendo bastantes vídeos una noche me tiré viendo bastantes vídeos de él y los consejos me parecían adecuados y muy interesante todo lo que decía hay un vídeo ahí que de hecho ni siquiera me importaría comentarlo con él ya tengo la oportunidad de compartir este momento como colaborador que me encantaría conocerlo y tal pero bueno grabó un vídeo que me resultó pues un poquito molesto a la vista se habían parado con un coche esperando dejando una bici o un objeto robable a la vista para que a ver quién venía y tal a cogerlo y si eso ya lo hemos hablado nosotros hablamos tú y yo lo hablamos tú y yo entonces nada pues efectivamente aparece ahí un borrachuzo insecto que quiere llevar la movida y bueno pues este chico salta del coche y va tras él y le empieza a gritar le amenaza severamente el pobre desgraciado se caga por los pantalones de manera salvaje y humillante terriblemente dura no hacía falta llegar tan lejos quiero decir era evidente que ese tío se llevaba la bici como si hubiera llevado cualquier otro objeto brillante porque se son las burracas y a saber cuál es su situación no defiendo el robo pero era evidente que en ese momento temió por su vida terriblemente y a mí pues me resultó un poquito duro de verlo pero bueno solo quería hacer ese comentario y nada si surge algún objeto si lo hablaron también pero sí un tío interesante o sea que también escribió Adolfo Pérez uy perdón que estoy diciendo sacrilegio sacrilegio a Javier Hernández a Javier Hernández a Javier Hernández se descubrió la trama esto es como el club de la lucha entiendes y llegamos al reportaje de cine del que ya hemos hablado mañana así es verdad lo hablamos sí estrellas marciales que no llegaron a brillar muy interesante os voy a leer un poco la introducción para que sepáis un poco de qué va y como la verdad es que mucho de esto lo hemos hablado en el programa que oiréis mañana o más tarde que oiréis más tarde pues no le vamos a no vamos a profundizar tampoco mucho más no vamos a meter el dedo en la llaga dice así dice así la introducción el cine marcial suele renovarse de vez en cuando apareciendo actores que aspiran a convertirse en las nuevas estrellas pero no todos lo consiguen en este artículo vamos a repasar algunos nombres que lo han intentado pero se han quedado a medio camino conseguir ser todo un referente en este género es sumamente complicado sobre todo cuando hablamos de éxito internacional en países como China o Vietnam por poner de ejemplo de cinematografías muy diferentes en cuanto a estrellas marciales hay gente que tiene éxito pero no consiguen salir de sus respectivos países por otro lado en Occidente surge gente que a pesar de su indudable calidad no terminan de hacer despegar su carrera aunque tengan títulos potentes y más que recomendables que terminan siendo islas de cine marcial en un océano demasiado grande como para llamar la atención incluso algunos han probado en televisión antes de hundirse en la serie B y Z olvidando demasiado pronto su nombre también tenemos casos de gente mítica pero con tan escasos títulos de calidad que terminan siendo recordados por una o dos películas ahora voy a voy a hacer un pequeño paseito por encima nombrando algunos nombres de los que salen en el artículo y el resto lo vamos a dejar ya para la imaginación de los oyentes eso especialmente también sí bueno los conocemos todos o sea que ahí están quiero decir ahí un mira eh eh mira cosas que en primera línea mira Daniel Bernal mira mira esto lo habíamos hablado después ¿verdad? sí este es uno de los que hemos comentado a ver qué más tenemos espera ¿quién es? ¿quién es el chino cachas este? es eh John John Ford no John Ford John Ford ah sí 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 ya sé ya sé sí bueno claro una estrella emergente sin ningún tipo de duda exactamente sí 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 a ver espera a ver mira una peli de Jeff Spigman de las mierdas ¿o no? no esta no la vi no digo nada pero bueno me vuelo porque me la cuara experto pero bueno aquí claro comentamos un poquito la trayectoria que tuvo Jeff Spigman que después de Arma Perfecta y tal y en el reportaje cuenta cuenta Iván un poquito de qué pasó con Jeff Spigman y por qué tuvo que rodar esas pelis mierders por contrato ya claro a veces pasa de hecho Van Damme cuando rodó iba a decir Muertes Uyotero como estoy la peli esta con Shoko Zubi yo creo que con contrato porque mira que yo tengo una carada también hablamos o ya no sé cuánto pero que era mala era mala por todos los lados las charas por donde las charas mala pena pero también salen títulos por aquí como Latif Crowder ah sí el capo irista el capo irista Siri Raffaelli ah sí joder el francés ¿no? sí también Yeja Yeja Jean la protagonista de Chocolate que si bien está haciendo pelis y tal pues igual nunca no termina de pegar el pelotazo ¿no? no claro viene un poco de allí y está un poco claro está totalmente en referencia y creo que él tiene el nivel adecuado pero yo creo que ahora mismo de todas las si ha habido actores del cine marcial siempre ha habido una variante occidentana y otra variante asiática ¿no? entonces ahora mismo la variante se explica yo creo que el referente es el Iguo Igua y nunca me sale el nombre el de Ray ¿sabes lo que te digo? es que pues fui por encima incluso de Tony Jack cosa que no entenderé nunca pero bueno así ocurre y es cierto que The Ray es mejor película que un back aunque las programas de un back se vienen superadas por sabidos cuánto tiempo pero no es verdad la Yeja Yejin esta no pero bueno que claro han habido de toda la vida de hecho me llama la atención porque cuando estuve en el NIAF hace dos años con Joaquín Ortega tuve la oportunidad de conocer a un director un tío super simpático Daniel Cirilli se llamaba y había hecho una película también con una de estas estrellas emergentes que se llamaba Dean Alexander no sé si viene ahí pero yo lo menciono también y sí muy interesante también ese actor no sé no sé cómo va y luego yéndonos a Asia aparte de Yeja Janine tenemos también a Andy On que no sé qué ha hecho realmente Andy On mira debe ser debe ser este chico que sale en la foto Andy On con H o con On de encendido On de encendido creo que que es uno que hace de malo en muchas con el Scott pues aquí está el Andy en cuestión y bueno no nos olvidemos de ostras historia de Ricky chaval qué película claro y por supuesto Scott Atkins que tampoco termina de despegar aunque es el que más ha despegado de todos sí se ha quedado establecido pero bueno ahí está haciendo su película y a Millonson también y bueno la historia de Ricky era Fan Siu Won o Luis Fan sí Luis Fan de los fan de toda la vida de los fan de los fan de toda la vida pues como ves el reportaje tiene una pintaza estupenda así que así que os lo recomendamos chicos y con esto terminamos la revista de este mes poniendo en contraportada a nuestro querido Sensei Mario con un pedazo de póster ya de introducción de la batalla de Toledo 7 que es para caerse de culo cada año mejor el póster cuando ya parece que no puede salir mejor la más pedazo me encanta es súper épico es salvaje llama perfecto me parece a ver no entiendo mucho de diseño pero entiendo lo que me gusta y esto me gusta sí 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 muy bien pues con esto vamos terminando el programa de hoy llevamos ya 40 minutos tío se me pasa de ver te lo juro se me pasa el tiempo volando contigo tío nos va a amanecer y seguimos aquí grabando el programa del martes o del lunes o ya no sé tenemos este tema nos gusta mucho y es maravilloso poder hablarlo todo el tiempo que sea y mañana de hecho también tengo que irme esto es un desfase horario bueno chicos pues pues lo dicho vamos cerrando el programa de hoy bueno vamos cerrando el programa de ayer porque seguramente hoy estaréis hoy martes ya estaréis oyendo este programa que era el del lunes así que me voy a me voy a os voy a dejar medio día para antes de sacaros el programa del martes os voy a dejar medio día libre que nos explote la cabeza y lo dicho dentro de un ratito pues continuamos con más contenidos y con Juanchis también de invitado en el programa y genial así que nada si quieres decirles algo Juanchis es tu momento y si no se lo dices dentro de un rato es maravilloso poder decirlo dentro de un rato porque yo en realidad ahora me voy a dormir pero después era antes increíble fantástico programa muchas gracias por dejarme una vez más estar aquí un gran saludo a los oyentes Gambaru y nada sexo marciales y rock and roll y cine genial y por supuesto si os hace falta algo de material para entrenamiento pasaros por dragon.es donde tenéis el mejor material con las mejores calidades y por supuesto al mejor precio y y que más cositas queda decir ya sabes que si tienes un negociete y quieres convertirte en patrocinador nuestro pues yo encantado de la vida como tauacupuntura.es de castellón de la plana el centro deportivo bugenki doyo en yuncos toledo la escuela busido en montrove oleiros ángel ruiz jim en las rozas madrid el maestro internacional joaquín valera de janmin yocauquido en valencia y castellón nuestro programa hermano mm adictos el maestro antonio delicado de la mitosa internacional coso riuquempo asociación el gimnasio feijo en la zona de río rosas madrid y spaceboxing.com de dani romero sabes que puedes comprar la revista a través de la web suscribirte comprar números atrasados o lo que yo personalmente te recomiendo que es que te unas a la comunidad dragon y disfrutes de todos los contenidos premium que incluyen la revista los descuentos y todas estas cositas y para terminar ya sabes si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos pero compártelo muchas gracias por las valoraciones de 5 estrellas en itunes los likes y en ibox vuestros comentarios y todas estas cosas que nos ayudan a crecer cada día más y a que esta comunidad de artistas marciales de apasionados de las artes marciales sea cada día más grande ya sabes si nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol haz que corra la voz para que todo el mundo se entere de que existe un programa de artes marciales y deportes de contacto de lunes a viernes en vuestra emisora deportiva favorita ya sin más hasta mañana no ya hasta dentro de un rato guerreros ¡Gámbaro! ¡Gámbaro! ¡Ya se confó! ¡Sí, maestro! Gracias.